Pues mira, hablando de internacionalización, Beatriz Becerra es eurodiputada de la Alianza de Liberales y Demócratas Europeos, estuvo en UPyD y ha propuesto que los presidentes del Parlamento, Consejo y Comisión Europea se pronuncien respecto a la violación del ordenamiento jurídico por parte de la Generalidad. ¿En qué? ¿En concreto en qué? Pues la manipulación de menores de edad por parte de los separatistas catalanes, con dos vertientes que nos puede explicar ella. Señora Becerra, buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Beatriz, dígame, ¿cuáles son las vertientes de la manipulación que usted considera que se realiza por parte del independentismo catalán de los menores de edad? Lo que acabo de plantear a la comisión, que es denuncia y a la vez es una exigencia de respuesta, es sobre dos temas en los que se refiere a vulneración de derechos de menores dentro de este proceso seccionista. Por un lado está en lo que afecta a la aplicación de la legislación comunitaria, y esto está relacionado con la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, y aquí me estoy refiriendo a la participación activa y permanente reciente, ahora en la viada, de TV3, de la Televisión Pública de Cataluña, que aportó toda su capacidad para utilizar niños y hacer proselitismo político junto a las asociaciones convocantes, la ANC y la Unión Cultural. Por otro lado, los sucesos recientes que hemos conocido, por lo menos algunos de ellos, en institutos como en Nolot o en Manresa, que han organizado excursiones para que los niños se vayan a concentraciones independentistas, que han pedido autorizaciones a los padres, además con un discurso, con un texto muy plagado de ese independentismo rancio, para que los niños salgan en horario lectivo de clase y vayan a manifestaciones. Y esto, yo lo que planteo es que entiendo que afecta de forma clara a la legislación internacional, entre muchas, la principal, que es la Convención sobre Derechos del Niño, porque los menores están protegidos de su utilización legítima en campañas políticas. Por tanto, es otra cuestión. No, no, le iba a decir que esos son los dos aspectos. Si usted le pregunta incluso a la Comisión y al Consejo, si cree que la televisión pública catalana vulnera la legislación comunitaria en relación a la protección de los menores, ¿no? Exacto. Yo pregunto las dos cosas. Si el canal público TV3 vulnera esta legislación comunitaria, en referencia a esa directiva europea que le he relacionado, y también si los hechos que estamos viendo en Cataluña, en colegios, en institutos, suponen una vulneración de los derechos del niño. Bueno, porque en ambos casos, tanto en la legislación audiovisual como en la legislación que tiene que ver con la protección de menores, está expresamente protegido el niño de su utilización ilegítima en campañas políticas, y esto está ocurriendo. También los pregunto si van a garantizar que los niños no sean utilizados para fines políticos en todo este proceso que ha iniciado el Gobierno de Cataluña. Bueno, usted ha tenido varias iniciativas. Consiguió, por ejemplo, que Antonio Tajani dijera, la verdad con una claridad extraordinaria, que ir contra la constitución de un Estado miembro es ir contra el marco legal de la Unión Europea. Me imagino que ahora espera lo mismo. Bueno, yo espero, de hecho, espero todavía la posición al respecto de esa pregunta que hice en junio pasado a los tres presidentes, fue una carta personal dirigida a los tres, acerca de cuál es la posición de la Unión Europea sobre una cuestión que es netamente europea, que es el proceso secesionista y de abolición de la Constitución. En julio me contestó el presidente Juncker, de una manera bastante neutra, pero al menos recordando que asumía y refrendaba la doctrina Prodi, que viene a decir que cualquier territorio de un Estado miembro que se independice, aunque sea de manera legal, que no es el caso, quedará automáticamente fuera de la Unión. En septiembre, hace unas semanas, el presidente Tajani me contestó no solamente asumiendo también esa doctrina Prodi, sino incluyendo lo que acaba de mencionar y estableciendo además algo que me parece muy importante, recordando que lo que es Europa es un marco legal, pero también una comunidad de valores. Y lo que está ocurriendo en Cataluña va contra ambos. Es decir, los valores que compartimos en Europa son completamente incompatibles con la ideología supremacista que está detrás del secesionismo. Y, por supuesto, el marco legal, el mantenimiento y el respeto a las normas que nos hemos dado todos es incompatible con hacer lo que se quiere con ellas. Y, respecto a lo que le decía, tengo todavía pendiente que me responda el presidente del Consejo, el presidente Tusk, que espero que en algún momento se pronuncie, porque él es el presidente del conjunto de los jefes de Estado y de Gobierno, y creo que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea deben pronunciarse. Cuando ha habido encuentros bilaterales con el presidente del Gobierno de España, bueno, con más o menos perfil lo ha habido, pero esa asamblea de presidentes de Gobierno debe pronunciarse de manera clara también. Le quería saludar a Carmen Olcinas. ¿Qué tal, doña Beatriz? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, quería contarle lo que escuchamos anoche en 13TV. Era la declaración que hizo Anónima, porque no pudo dar la cara, no piso dar la cara, la esposa de un guardia civil, explicando, una mujer que vive y trabaja en catalana, que había sido independentista, además, ella, le explicaba. Bueno, pues esta mujer contó cómo en el colegio de uno de sus hijos la profesora había parado la clase y había dedicado 10 minutos a explicarle a los niños, entre ellos, pues ahí estaba su hijo, cuyo padre es un guardia civil, pues se dedicó a explicar y a definir que la guardia civil eran fuerzas de ocupación y que estaban reprimiendo al pueblo catalán. En fin, la pregunta es qué se puede hacer, porque, claro, estamos hablando de una profesora manejando niños, manejando niños. Es terrible, es algo tan sumamente abominable que lleva años sucediendo. Estamos hablando de mínimo 10 años de adoctrinamiento sistemático y en el que las sentencias del Constitucional, que en un primer momento podrían venir por la discriminación lingüística, que sigue, que permanece, que además conozco muy bien porque trabajo estrechamente con Sociedad Civil Catalana, por ejemplo, en la Comisión de Peticiones del Parlamento. Estamos tratando de sacar adelante algo potente. Pero ese nivel de adoctrinamiento, esa programación neuronal que se ha hecho de los menores, es propia de las sectas. Si me permite, es que hay un añadido que es al que yo me refiero, y es que allí estaba el niño delante de sus compañeros, cuyo padre es un guardia civil. O sea, es una profesora que está echando a sus compañeros, a los niños, les está echando encima. Es que si se une esa tarea, como digo, dentro de lo que hemos hablado de la protección del menor, es completamente lo contrario. Por un lado, se les adoctrina para una utilización claramente política, finalista, interesada, pero es que además todo está completamente penetrado de lo que tiene que ver con la incitación al odio. Es decir, ese es otro de los delitos, ese es otro de los acuerdos que hay a nivel europeo, que yo he preguntado hace dos días también, y esto se refería a los cargos públicos, pero es aplicable también al caso de los niños todavía con más gravedad. Todo lo que tiene que ver con la incitación al odio, con el promover conductas de extremistas que van a calificar o a rechazar y a mantenerlo además desde una estructura, en el caso de Cataluña, de una estructura pública, como es la de las escuelas. Yo creo que si algo tenemos que hacer, hemos empezado a hacerlo de alguna forma, ¿no? Creo que muy tarde, pero al menos se ha empezado a hacer. Lo que hay que hacer, por un lado, es afrontar de cara, sin cesar, sin cansarse las mentiras y desmontarlas una a una todo el tiempo, porque ellos no se cansan ni se cansarán nunca, porque es su propia estrategia, ¿no?, lanzar mentiras a estilo ráfaga de metralleta para que sea tan complicado desmontarlas que los que trabajamos y vivimos en la verdad nos cansemos y nos quedemos a un lado pensando que es imposible. No, pues hay que hacerlo. Y aparte de eso, cumplir la ley. Muy bien, Beatriz, que tenga usted suerte con su iniciativa. Muchas gracias. Beatriz Becerra, eurodiputada de la Ardianza de Liberales y Demócratas Europeos.